El licenciado José Luis Cambronero, juez coordinador del Tribunal de Juicio de Pérez Ledón, indicó que el 30% de los casos tramitados corresponden a delitos sexuales contra menores de edad. En realidad, he sido la inquietud del tribunal durante mucho tiempo el querer hacer visible un problema serio que hay en esta región, que me parece que no se le ha dado toda la importancia o la atención que requiere. Quizá por falta de información y de coordinación entre las diferentes instituciones, como es la incidencia de los delitos sexuales en la zona, particularmente de los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, donde la incidencia es de, por decirlo, ponerlo de esta forma, del total de asuntos que nosotros conocemos en el tribunal, en juicios, un 30% aproximadamente es de delitos sexuales contra personas menores de edad. Representantes de instituciones como la Fuerza Pública, Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, estuvieron presentes en el conversatorio Prevención de Delitos Sexuales en el Cantón de Pérez Ledón. Consideramos que es necesario informar a la comunidad sobre esta problemática tan grave a fin de que cada institución, desde su óptica, tome las medidas a fin de deparar este asunto. Consideramos que en realidad se está dañando no al futuro, erróneamente se indica que los niños son el futuro del mañana, se está dañando a las personas de hoy, porque desde hoy están siendo personas enfermas para el mañana. En ese sentido, consideramos fundamental que la gente tenga conciencia, tome conciencia a diferentes instituciones a fin de que se tomen las medidas preventivas necesarias. El juez considera que falta conciencia en muchas familias para detectar que la mayoría de delitos sexuales contra menores de edad son cometidos por personas muy allegadas a la víctima. El estudio que hicimos abarca desde el año 2005 hasta agosto del año 2009. En términos generales, aparte de esa incidencia que representa un 30% del total de delitos que conocemos en la zona, es fundamental establecer que la mayoría de estos delitos son cometidos por familiares o por personas muy allegadas a la víctima, donde prácticamente la menor cantidad, un 8% aproximadamente, de los casos, la persona es un completo desconocido. Creo que esto facilita mucho esta comisión de delitos, el que no haya una conciencia clara en las familias de los menores, de que la mayor de las veces el agresor es un conocido o un familiar. Las secuelas en los menores de edad abusados sexualmente son muchas y a nivel psicológico, según la asistente judicial María Isabel Segura, los casos estudiados en el Tribunal de Juicio de Pérez Celedón no recibieron atención. Los casos que tenemos en el tribunal, que son bastantes, se han alisado uno por uno detalladamente y estas personas hemos podido comprobar que ellos no han tenido la asistencia psicológica, o sea, han sufrido, han sido víctimas de la agresión, han llegado a su proceso de juicio y ahí ha concluido, se ha terminado el debate, el juicio, se van a su casa y en la mayoría de los casos el tribunal está solicitando, en la misma sentencia se indica que el menor se ha referido a consulta psicológica, ¿verdad? Pero sobre este aspecto, bueno, hay muchas cosas que decir, porque en primer lugar son muchos los casos y en segundo lugar, no todos los niños o las víctimas o los padres llevan a los niños a la consulta. La licenciada Segura, quien pronto se graduará como psicóloga, nos informa cuánto tiempo después del abuso sexual el menor presenta diversas conductas. Lo más importante de esto es rescatar que las consecuencias se dan a corto y a largo plazo. Inmediatamente, dos años después de haber transcurrido el hecho, es que se empiezan a manifestar las secuelas, las secuelas a corto plazo. Como vimos ahí, empiezan a presentarse problemas de conducta, los problemas de rebeldía, conductas agresivas, conductas, relaciones sexualizadas totalmente, ¿verdad? Y aparte de eso, viene lo que es todavía, que tiene mucha gravedad, que es las consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Que afectan a las personas ya en su vida adulta, en su vida familiar, en su vida laboral, que vienen o vienen arrastrándose de un posible abuso en su infancia. La asistente judicial nos revela cuál es la realidad descubierta con respecto a los delitos sexuales en menores de edad analizados en Pérez Celedón durante los últimos cinco años. El mayor porcentaje estadístico que tenemos en el tribunal es que, en su mayoría, el porcentaje es de padres y padrastros. O sea, son personas, ha quedado totalmente demostrado que son personas de confianza, personas respetadas inclusive por la víctima y hasta queridas, y personas aceptadas por el círculo familiar de la víctima. Estos son, y se desprende también de las estadísticas que un 8%, únicamente un 8% de ese porcentaje corresponde a personas extrañas a la víctima. Asimismo, la funcionaria nos indica cuántos casos anuales aproximadamente encontraron en ese estudio referente a incesto o menores abusadas por sus padres o padrastros que fueron embarazadas. Correcto, sí tenemos casos. ¿Cuántos? En este momento, ese dato no lo preciso, pero sí se han dado casos en menos cantidad. Podría ser aproximadamente, tal vez, unos dos, tres casos por año. ¿De padres o padrastros? Por años, de padres o padrastros. La licenciada asegura considera que con base en ese estudio debemos preocuparnos más por la realidad que vive Pérez Celedón en delitos sexuales. Creemos, ¿verdad? Personalmente y creemos en el despacho que no solo debemos dejarle la responsabilidad al PAN y como institución, sino que también todos, todos debemos interesarnos por esta problemática y poner nuestro granito de arena, que es lo que hemos pretendido en esta actividad, transmitir y empezar a transmitir por los medios cuál es la realidad en esta región. Ya conocemos por noticias, por televisión, a nivel nacional e internacional, pero muchas veces desconocemos la realidad en nuestra propia zona, en nuestra propia comunidad. Entonces, el propósito de estas actividades es inclusive llevarlas a las comunidades, a las zonas rurales. Entonces, tenemos planeado, estamos planeando una actividad similar en Buenos Aires, puesto que Buenos Aires es una de las zonas que tiene mucha incidencia en abuso sexual.